Música Hey que tal amigos de Youtube, tengan ustedes un excelente día Bueno que tenemos aquí, tenemos un lanzamiento Bueno en esta semana se hizo el lanzamiento a 2.99 De este tomo de un diario reconocido aquí en el país del comercio Bueno, es el tomo de Spiderman Como es aquí la colección definitiva de novelas gráficas en la publicidad de Marvel Entonces tenemos aquí el asombroso Spiderman Volviendo a casa dice Bueno no tiene nada que ver con la película Es el tomo número 21 Pero en sí es el tomo de lanzamiento Pueden observar viene con esta publicidad, este cartón adherido Entonces que nomás viene aquí Vienen todas las características de lo que vas a coleccionar Como ves en el lomo El lomo forma una especie de postre Una vez teniendo todos los 60 Porque son 60 en total Formas un postre con todos los personajes de Marvel Lo comprendemos aquí Tiene bastante detalle El contenido de los mismos Aquí está la publicidad del número 2 Que dice que va a venir el X-Men a 4.99 Y en los posteriores van a ser a 10 dólares Bueno aquí están los detalles de cada uno Vean, muy bueno, muy bueno Vamos a ver que nomás viene Como les digo Viene con esta publicidad adherida al tomo Bueno el tomo también viene envuelto en una especie de protector plástico Funda plástica Que lo adhiere y está pegado a esta publicidad de cartón El cómic de Panini Que es el que tengo aquí Es bastante parecido Bueno ambos son de Panini Vean, tienen las mismas características Parece que usted ha hecho Con los mismos materiales El mismo control de calidad que tiene Muy bueno Vean el de Panini Se ve muy bien Este de aquí es una edición francesa Que tengo yo Este de Spiderman y los héroes Marvel En este caso aquí está con Wolverine Y otros héroes más Bueno, este aquí Vean, esta pasta dura Muy buenos acabados En este caso vean De Panini Muy buen detalle Como les digo Y los materiales excelentes Bueno entonces Vamos a ver Que tiene Que tiene de especial este tomo Vamos a revisarlo Vamos a hacer el unboxing del mismo A ver que Que nos presenta Que detalles tiene Que novedad Digamos en cuanto a la calidad Del mismo Y los materiales con el cual Está confeccionado Bueno Por ser una falta de lanzamiento 2.99 No me parece mal Al verlo adquirido A este precio Porque es un tomo en sí Viene en español latino Y bueno Que más Que más podemos pedir Bueno Ya tenemos Vamos a sacarlo De su plástico Viene aquí Con una especie de folleto Vamos a sacar esto de aquí Para poder hacer Bien la revisión del mismo Entonces Bueno Sacamos esto por acá Para poder hacer La revisión de este cómic Bueno Topo ¿No? Bueno Aquí tenemos Que es la primera instancia Que es lo que tenemos aquí Tenemos una especie De folleto informativo ¿No? Tienen aquí Bueno Características de cada uno De los héroes Unos cuantos héroes de Marvel Para la característica De la colección Que se va a venir Como lo vas a formar Etcétera Y acá De este lado Bueno Bien Que sorpresa Un Un póster Un póster bastante grande En este caso Bueno Los Vengadores Héroes Marvel También están los X-Men Vean Aquí tenemos Hall, She-Hall Langman Ironman Spider-Man Spider-Woman Luke Cage Capitán América Vision Bueno Entre otros Una gran variedad De héroes Marvel Ironman como le digo Y todos los demás Personajes De Marvel Comics Bueno Bastante Bueno Se agradece Un buen póster Esperemos que cada uno De los Los tomos Incluya Estos Estos pósteres Entonces Un total De 60 60 pósteres Para la decoración De tu cuadro Puedes poner un cuadro Y que quede excelente En En tu habitación Bueno ¿Qué tal? Lo que se viene El número 2 Dejamos esto por acá Y vamos a revisar El tomo Que viene a ser El número 21 Como lanzamiento ¿No? Aquí es el de Spider-Man Está Vean los detalles Muy buen acabado Muy buen Material Pueden observar aquí El brillo de la portada Se ve estupendo Michael Stansinki Y John Romita Jr ¿No? Excelente Excelente ¿No? Bueno Tanto Bueno Aquí estamos haciendo La comparación Bueno Ambos son de Panini Vean aquí Mismo Mismo Digamos Espesor Mismos tamaños Prácticamente Cambian Son de Tonalidades Y colores Pero está hecho Con unos materiales Muy buenos Como pueden observar Aquí Es de pastadura Se ve Muy buena Muy buena Excelente Excelente calidad Estos tomos Y están En español Latino Bueno Vamos a revisar ¿Qué más tenemos aquí? Vean Aquí es el back Bueno Vamos a revisar Que tienen aquí Específicamente Esta Vean Papel cuché De muy buena calidad Bastante Se han esmerado En los detalles Para la construcción De cada uno De estos tomos Esperemos que los demás Segan así mismos Bueno Bien que sea así mismos Tenemos la historia De El asombroso O The Amazing Spider-Man Vean Aquí esta Es una historia Una historia Completa Como se puede Ver a la entrevista ¿No? Lo que corresponde A un tomo Bueno Ya me he leído Esta historia ¿Sí? Y la tengo En otro tipo De cómics Pero tenerla En tomo Así Se ve Estupendamente bien ¿No? Bueno Ya sé Cuál la historia Es Sé muy bien Cuál la historia Es Ahora sí También la tengo La tengo En cómics Individuales Y como les digo Tenerla así Así En este tomo En forma de tomo Se ve muy bien Lógicamente Esta es una Una de las variantes Una de las Tantas historias Completas Que tiene El hombre El hombre araña ¿No? Lógicamente El tomo Es una Es el tomo El tomo Viene a ser La suma De varios Varias revistas Varios Digamos Varias revistas Que han salido En diferentes Publicaciones Llevando Una continuidad Tanto En una historia Inicial Y su Conclusión ¿No? Entonces Aquí lo tenemos Vean Se ve Muy bien Yo lo veo Muy bien Hay un excelente Acabado Va para la colección Y espero que Bueno Les haya gustado También este Este video Espero que les haya gustado El unboxing De este Este tomo De Spiderman Que se ve perfectamente Bien Y bueno Para mí Les deseo Un excelente Día Y que la pasen Muy bien Adiós Y que la pasen Y que la pasen Su Se Eh See Eh 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 Ah Eh 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 Ah ¡Gracias!